Ok, entonces vamos a ilustrar con este ejemplo cómo lo realizamos con la jerarquía de operaciones. Entonces primero vamos a quitar este paréntesis, posteriormente se iría este y este. Habíamos dicho en clase que vamos a quitar el paréntesis haciendo el orden correcto de las operaciones. Por tanto me va a quedar 125 entre 8 por 5 me queda 40 más 3, abro paréntesis y resto 40 menos 36, eso es igual a 4, más corchete me quedaría 5 por, ahora 14 más 8, eso me queda 22. Estamos de acuerdo, ahora bien, notemos que cuando nosotros ya resolvemos la operación quitamos automáticamente el paréntesis, en este caso no, porque afuera hay un 3 al cual debo de multiplicar. Si hubiese quedado con este signo de por, porque yo ya sé que esto significa multiplicar, entonces solamente pongo 5 y dejo el paréntesis 22. Es simple hecho de notación, pero significa lo mismo, en ambos hay que multiplicar. Posteriormente me va a quedar 125 entre 40, entonces hay que dividir 125 entre 40. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 40 en el 125? Cabe 3 veces, que serían 120, para 125 sobran 5. Pongo un punto, bajo un punto, bajo un 0 aquí, ¿cuántas veces cabe el 40 en el 50? Entonces va a caber una vez y sobran 10. Bajo el 0 y me pregunto cuántas veces cabe el 40 en el 100, cabe 2 veces, me queda 40 por 2 es 80, para 100 faltan 20, agrego un 0. ¿Cuántas veces cabe el 0, cuántas veces cabe el 40 en el 200, me va a quedar 5. Por tanto, aquí me va a quedar, lo voy a poner de otro color, me va a quedar 3.125. Más, bueno, 3 por 4, me quedaría igual a 12, más, ahora multiplico, 22 por 5, me va a quedar 5 por 2 son 10, llevamos 1, 5 por 2 son 10 y 1 a 11, lo cual me quedaría más 110. Si sumo estos dos primeros, me va a quedar más 122, y aquí tengo 3.125. Finalmente hay que sumar 122 más 3.125. Aquí le pongo ceros para completar el número, a fin de que yo pueda sumar correctamente los decimales. Entonces, ojo, no se acomoda el 3 hacia adelante, porque no estamos hablando del número 300. Entonces nos va a quedar 5, 2, 1, alineo el punto, me quedaría 5, 2 y 1. Por tanto, el resultado es igual a 125.125. Entonces, ese es el resultado final. En otro caso, supongamos que ahora tenemos este ejercicio. Entonces, lo primero que tengo que hacer es quitar el paréntesis. Entonces me va a quedar menos 4, más, tengo menos 21, más 11, entre 2. Y me fijo, dentro del paréntesis, los signos son iguales, entonces los signos iguales se suman y se deja el mismo signo. Posteriormente, voy a desarrollar lo que tengo aquí arriba. Y me va a quedar menos 4, más, ahora, menos 21, más 11. Entonces, signos diferentes también se restan y se queda el signo del número mayor. Entonces me queda menos 10 sobre 2 por menos 5. Ahora voy a multiplicar lo que está aquí abajo, en el denominador. Eso lo voy a hacer con otros colores. Y entonces me va a quedar que eso es igual a menos 4, más, me queda menos 10. Sobre 2 por 5, me va a quedar 10, más por menos, me queda menos. Esto se reduce a menos 4, más, ahora, menos entre menos, me va a quedar aquí, más. 10 entre 10, me queda 1. Lo pongo entre paréntesis para no confundir este más con este más. Sin embargo, yo ya sé que si aquí tengo menos 4, aquí más por más me queda más 1. Y entonces yo digo, los signos son diferentes. Signos diferentes se restan y se queda el signo del número mayor. Y ese sería el resultado.